Sabemos que te interesa ser el responsable de establecer y mantener los sistemas corporativos, ser el creador de aplicaciones y videojuegos totalmente desarrollados y ser el encargado de ejecutar, mantener, operar y asegurar el correcto funcionamiento de un sistema informático. Sabemos que te interesa aprender Administración de Tecnologías de la Información y que para ello requieres los mejores planes de estudio y profesores altamente capacitados. Además requieres horarios flexibles y deseas aprender en instalaciones modernas que sean de utilidad para ti. En Universidad Isel tenemos todo esto para ti, porque somos la universidad que te reconoce y te impulsa.